Señoras y señores, Raúl Porchetto con nosotros. Bueno, ¿cómo es esta historia que estuvo en manos de Gardel o en uno de los guitarristas de Gardel y que llegó a tus propias manos, Raúl? Sí, la guitarra era una guitarra que yo a los nueve años heredo de mi abuelo. Mi abuela me regala a los nueve años. Yo no llegué a conocer a mi abuelo materno porque fallece en un accidente. Mi abuelo era músico y él era íntimo amigo de Barbieri, el guitarrista, uno de los guitarristas de Gardel, el abuelo de Carmen Barbieri. Y mi abuelo tenía una guitarra muy linda, valenciana, y que a Gardel le encantaba. Entonces siempre que podía, si bien no tenía el virtuosismo que tenía Barbieri, pero Gardel, bueno, tocaba la guitarra y él le encantaba también esa guitarra. Entonces muchas veces se la pedía Gardel y bueno, esa guitarra es la que yo, después mi abuela, cuando yo cumplí nueve años, que sabía que yo me gustaba la música de chiquito, estaba cantando, tarareando, todo eso, y quería tocar algún instrumento, ella me regala, era su don más preciado porque era el recuerdo que tenía mi abuela, de esa guitarra que tenía un montón de años y me la regala a mí para que yo empiece mi carrera, después me olvidaba. A partir de ahí fue mi guitarra, la cual yo me mantenido y la recuerdo con mucho cariño. ¿La tenés todavía, Raúl? Sí, 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 la tengo, la tengo siempre muy guardadita, todo eso, no la muevo, no la, viste, no soy de sacarla así de viaje, todo eso, no la llevo en tiras, no, es algo como, es una guitarra así, criolla, no, pero que es muy especial para mí, no, muy viejita ya, pero bueno, tiene toda esa carga. Bueno, este viernes 13 de noviembre, a las 22 horas, vamos a tener un show de Raúl Porchetto, Raúl Porchetto viene a cantar a tu casa, y va a ofrecer un show, las entradas son muy fáciles de comprar, entren al Facebook, al Instagram de Raúl, ahí están todos los links, ustedes tocan, y vuelven a escucharlo cantar al maestro. ¿Cómo va a ser ese show, Raúl, contanos? Bueno, tal cual vos lo describís, Cristian, la idea mía cuando se dio esta posibilidad, dije, bueno, ya escenario uno ha recorrido mucho, y era, viste, es un nuevo formato para mí, entonces hacer una presentación así normal, un show, dije, quería darle una vuelta más, y a mí me gusta mucho cantar entre amigos, entre familia, en ese clima de fogón, digamos, o de un living para sentarse a tocar una o varias canciones, y desde ahí dije, bueno, ese puede ser el marco como para hacer este clima, en vez de hacer un show típico que la gente está esperando y que ha visto míos, a lo mejor, en escenario, este es de otro lugar, el lado B, el lado que a mí me gusta ver de los artistas que a mí admiro, y me gusta también, ver lo que piensan, cómo lo arman, como, viste, el entretelón, lo que diría uno, ¿no? Entonces, de ese día, en ese streaming, en esa presentación, es como que tener la gente en un rincón donde está la cámara y yo mirando, es como la gente, y después los músicos están, viste, así, alrededor mío, manteniendo la distancia, todo eso, y desde ahí ponernos, viste, a tocar y a cantar, es un stand natural, y planteo mayor, es no como, ¿qué temas voy a tocar yo? Si no, lo tengo presente y todo trabajo en función de eso, pero estar de un estadio natural, viste, en front-time, no arriba del escenario, bueno, vamos a tocar un show, y ahí poner primera, y brum, viste, arranca, arranca el show. Si no, relajado, tocando con calidez, viste, de repente, muchos de los temas de mi carrera, viste, de lo que la gente ha conocido durante tantos años, tengo más de 400 temas grabados, obviamente no puedo pasar por la mayoría, pero, digamos, por ponerte los temas que la gente está esperando, pero también temas que nunca toco. Hay un tema, por ejemplo, que te anticipo que voy a tocar, que nunca lo toqué, es un bolero. Entonces, se da el marco, de repente, por ejemplo, si estoy en el festival de la Iglesia, para ir a tocar un bolero así, muy íntimo, a lo mejor, viste, que es un marco tan lindo, tan especial, en un festival así, pero, un bolero, yo me lo imagino, no un cantante bolero, un cansanero, porque tocar en el historio, yo me imagino, viste, es algo más íntimo, el tema, nunca lo toqué, nunca lo toqué en vivo, se llama un gesto de amor, por ejemplo, entre otras cosas, otras cositas que tengo, hay guardadas, como decir, que nunca se da la posibilidad, o contar anécdotas de alguna letra, de por qué surgieron, hablar un poco de la poética, llevarlo naturalmente, como vos sabés, como amigos hemos estado, como uno comparte esto y lo otro, y lo que a uno le gusta compartir, con la gente que aprecia, y si la gente da la posibilidad, de estar ese día ahí, bueno, para mí es un desafío hermoso, que me da, y desde ese lugar, digo, bueno, darle lo mejor, desde un punto de vista diferente. Además de ese bolero, que ya estamos ansiosos por escucharlo, van a estar tus éxitos, Raúl, no pueden faltar tus éxitos. Sí, 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 obviamente, van a estar, viste, sí, los temas clásicos, lindo, porque es un desafío para nosotros, en el formato que hacemos musical, presentarlo de un desafío lindo, porque va a ser en vivo, hay muchos streamings que son grabados, entonces es como mucho más cómodo, ahí no, ahí vamos a estar tocando, y si nos equivocamos, nos equivocamos, y vamos de vuelta, o nos equivocamos, pero la idea es eso, ¿entendés? uno querer compartir la calidez, la sinergia que uno puede tener, con la gente de un ámbito más hogareño, más familiar. Qué bueno, Raúl, bailando en las veredas, la llama de tu amor, noche y día, como lo conoce la gente, reina madre, ¿qué decir de todas esas canciones? Sí, 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 algo de paz, bueno, un montón, no quiero anticipar mucho, porque, pero bueno, esas, por supuesto que van a estar, porque, como a mí te contaba, también me gusta el lado B, también estoy esperando, si lo escucho a Paul McCartney, viste, estar escuchando, viste, el Eric B, salvando las distancias, sino que, uno quiere escuchar, lo que lo acercó, a ese artista, y yo, veo que la gente también, siempre está esperando, que vuelva a tocar, lo que, por las canciones, por las que te conoció, y después, obviamente, si uno puede, le va mostrando otra, pero todo un mix, que sea muy, en el sentido, que, viste, lo más, lo más espontáneo posible, y este, y así, llevadero, que bueno, Raúl, vamos a estar ahí, seguramente, esperando los éxitos, disfrutando del lado B, como decís vos, y la música, que nos has enseñado, tiene magia, estamos en Carlos Paz, estamos en Cosquín, estamos en La Falda, y estamos en La Calera, empiezo por Carlos Paz, ¿actuaste en Carlos Paz, Raúl? Sí, sí, en Carlos Paz, he tocado mucho, he tocado, bueno, Carlos Paz, yo iba desde muy chiquito, en los años 50, la familia mía, hoy todavía sigue teniendo, mis primos siguen teniendo una casa allí, allí compuse, bajaste del norte, cuando tenía 17 años, nada más y nada menos, que ese tema, siempre, y después, bueno, yo ya tengo, desde los 80, tengo mi casa, yo vivo, no en Carlos Paz, pero a 50 kilómetros de Carlos Paz, ahí en la montaña, es lo que a mí, viste, es mi domicilio, es mi lugar en el mundo, ¿no? Así que, para mí es muy importante, y todos los lugares, lo que vos decías, ¿no? son Cosquín, La Falda, La Calera, todos son lugares, viste, que yo he recorrido desde muy chiquito, de acuerdo, los cortes de Furtz, no sé si le siguen llamando, los cortes de Furtz, si era saliendo, viste, ahí por Villa del Lago, uno salía, y agarraba los cortes de Furtz, porque estaba el castillo de Furtz, no sé si todavía lo siguen llamando así, o tiene otra denominación, caminó, digamos, antes de llegar mucho, antes de llegar a Tanti, ¿no? Salía uno de ahí, de Carlos Paz, empezaba a subir, y cuando cruzaba después ahí el puente, el primer puente, de que está, de uno de los ríos que entra para, no el San Antonio, Que está ahí por el lago, a una entradita, un puente, que creo que estaba la casa de Cabalén, de acuerdo, ahí, siempre decían que, uy, esa es la casa de Cabalén, uno yendo para, digamos, como para la falda, a la izquierda estaba ahí la casa de Cabalén, recuerdo, y por ahí estaban los que se llamaban el corte de Furtz, que eran todas unas curvas, todas unas curvas famosas que empezaban a subir, de muy chiquito, yo debo haber cambiado todo, no existe nada de eso, a lo mejor, para la antología, Carlos Pacense. Lamento, lamento no poder ayudarte en esta situación, Raúl, porque mi ciudadanía en Carlos Paz no ha sido firmada todavía, por el señor Alejandro Pacher, que es el director de Next Televisión, así que no te puedo ayudar en todos esos datos, si vos le pedís a Ale, seguramente Ale nos va a ayudar. Perfecto, ahí decíle, bueno, pregúntale a Alex, a ver si que te diga de los cortes de Furtz, a ver si él recuerda, o alguien tiene que recordarte, si no, ya me volví más viejito, no, pero eso seguro, seguro, es parte de mi historia de recorrido, si he andado mucho por allí. Raúl, te vamos a pedir en el próximo bloque, si podés cantar algo, ¿puede ser? Dale, dale, como no, como no, dale, como no. Señoras y señores, el próximo viernes, 13 de noviembre, a las 10 de la noche, en el streaming de Raúl Porchetto, entren a su Instagram, entren al Facebook, ahí están los links, para adquirir las entradas, y poder disfrutar, de un gran momento, con uno de los grandes del rock argentino, que hoy lo tenemos aquí, en Voz Alta, y por Next Televisión. Pausa, ya venimos.